Ustedes, mi hermano, vamos a entrar en un momento de oración y de la palabra del Señor, pero antes de eso, queremos entonar esta alabanza, ahí donde tú estás, mi hermano, yo quiero que tú cierres un momento tus ojos y puedas entonar esta hermosa alabanza con nosotros, aleluya, oh Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.